El menor de edad que le aplicó dos puñaladas a un joven se entregó en la mañana de este martes en la Fiscalía de Menores y más tarde fue trasladado al Centro Cerrado de Batán. Por otra parte, la víctima de la violenta agresión ya no corre riesgo de vida, aunque continúa internada en el hospital. El acusado de homicidio en grado de tentativa concurrió al edificio de la calle 64 al 2700 con la compañía de sus padres. Con anterioridad, en las primeras horas de esta mañana, personal de la DDI y Comisaría Primera allanaron dos viviendas de allegados ante la presunción de que en alguna de ellas estaría siendo ocultado, algo que finalmente no sucedió. Un policía que participó de la búsqueda de la adolescente le expresó a TSN Noticias que no aguantó la presión de los allanamientos y por eso se entregó. Fuentes judiciales informaron que se negó a prestar declaración indagatoria por Consejo del Defensor Oficial que lo asistió en la audiencia, agregando que con posterioridad se articuló con la DDI su traslado al Centro Cerrado de Menores ubicado en el complejo penitenciario de Batán. En tanto, Nix, Marcelo y Iglesias Beltrán continúan evolucionando favorablemente de las heridas de arma blanca sufridas y su vida ya no corre peligro, según el último parte médico informado a la fiscal Verónica Pose. La misma fuente señaló que se tiene previsto recibirle declaración cuando los médicos lo consideren conveniente. El joven de 18 años resultó atacado cuando participaba de una fiesta clandestina en la madrugada de este sábado en una vivienda de casi 82 al 3.500, sospechándose que esta era alquilada a terceros con el mencionado fin. El agresor empleó un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja tomando por sorpresa a la víctima, a quien le asestó dos puñaladas en la zona abdominal izquierda para inmediatamente después huir del lugar acompañado de su novia. Las heridas de gravedad dañaron el diafragma y parte de la pleura. Tuvo que ser intervenido de urgencia y los médicos decidieron extirparle el vaso. Pese a su corta edad, el acusado registra antecedentes penales por un episodio de violencia de género, habiéndose informado que en su momento infringió una medida de restricción de acercamiento impuesta por la justicia. Se adelantó desde la Fiscalía Interviniente la continuidad de recolección de diversas pruebas en torno al sangriento episodio. Mientras tanto, el próximo viernes se solicitará la prisión preventiva del imputado en una audiencia en que todas las partes realizarán de manera virtual. Gracias.